Y ahora presentamos su programa Más Un Camino Hay, presentando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a través de la música de nuestro hermano Mariano Pérez, cantos inspirados por Dios llevando el mensaje de salvación y ahora en nuestra programación escuchamos a nuestra hermana María Pérez y Marisela Pérez. Dios los bendiga y muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Más Un Camino Hay. Vamos a orar. Padre amado, gracias por su palabra que es más dulce que la miel. Ayúdenos a guardarla en nuestro corazón y que podamos ser hacedores de su palabra. Le pedimos por la salvación y la paz de Israel. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en Salmos 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amén. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué es la ley de Jehová? ¿Cuál es el testimonio de Jehová? ¿Cuáles son los mandamientos de Jehová? ¿Los preceptos de Jehová? ¿Y los juicios de Dios? Primeramente, este pasaje es el carácter glorioso de Dios. El rey David se maravillaba con la creación y lo podemos ver en los versículos anteriores. Pero luego David hace el cambio en su admiración y en su adoración. Se maravilla aún más con la palabra de Dios. En el tiempo de David se refería a las escrituras. Y en el tiempo de Jesús, Jesús mismo se refirió a las escrituras como la palabra de Dios. Y hoy conocemos la palabra de Dios como la Biblia. Así es. Mam, la semana anterior compartimos que la Biblia no es un libro cualquiera. No, claro que no. La Biblia es Dios hablándonos. Sí es una colección de libros escritos por hombres humanos, pero fueron inspirados por Dios para escribir estos libros. Exacto. En cada uno de ellos se habla de Jesús y del Evangelio. Sabemos que Jesús todavía no nacía cuando se escribió el Antiguo Testamento, pero desde el principio se refería a la venida de Él y también estuvo presente desde la creación, porque Él ya existía. Así es. Y precisamente la ley, el testimonio, los mandamientos, los preceptos y los juicios de Dios se encuentran en la palabra de Dios. En Juan 5.39 dice, Escrudiñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De Dios. En otras palabras, las escrituras hablan del Mesías, el Hijo de Dios, el que viene. Y al estudiar la palabra de Dios, demuestra la medida de la comprensión de las escrituras y nuestra relación con Dios. Y la palabra de Dios es la que transforma la vida del hombre. Es por eso que se predica la palabra de Dios. Mam, en el primer canto que vamos a escuchar, lo dedicamos a todos los predicadores. A todos. Vamos a escuchar este canto que se llama El Predicador. El Predicador es el amor de Jesús, que no tiene par ni comparación, el vino a este mundo para ronú. Y la gente ingrata lo puso en la cruz. Ingrata la gente que lo condenó, que murió en la cruz, aguantó el dolor. Ahí demostró tenernos amor. Por eso yo al amo a mi buen salvador. Hermanos, por fe hay que predicar a toda la gente lo que es la verdad. No echarle mentiras, no hacer ningún mal. ¿Por qué Cristo viene y él viene a juzgar? ¿Por qué Cristo viene y él viene a juzgar? Que al que encuentre falso no la ha de pasar. Las cosas de Dios hay que hacerlas bien. Es sino mejor no burlarnos de él, porque él nos castiga. Tiene razón, que en el día del juicio allí no habrá perdón. Qué triste será que un predicador el día del juicio no alcance perdón. Por no predicar lo que es la verdad. Debemos tener esa seguridad. Así es, aunque podamos escuchar muchos predicadores, no todos están predicando la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Es cuando se predica solamente lo que la palabra de Dios dice. Pero por eso debemos conocer lo que dice para no ser engañados. Así es, mi hija. Mamá, cuando una persona llega a comprender que Dios le ama y quiere salvarlo del pecado, es cuando esa persona puede decir, rendido estoy. Así es. Escuche las palabras de este canto que se llama, rendido estoy. ¡Gracias! 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 Así es, mis amados hermanos. Nosotros no tenemos más nada que ofrecerle más que nuestro corazón. Ojalá que no tarde usted en tomar la decisión de entregarle su corazón a Jesús. Le invitamos a que vaya a una iglesia donde se predique la palabra de Dios, hermano. Así es, y no solo vaya como un visitante, sino como un miembro de la familia de Dios, para que sea guiado por un pastor que predique la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, la Biblia, mis hermanos. Así es. Ahora vamos a escuchar este canto que se llama Mi Fiel Pastor. Mi Fiel Pastor Si eres bien hasta el morir, mi promesa es que estarás a mi lado y para siempre. Verás el mar de cristal, andarás las calles de oro, y a los que me fueron bien, también los podrás mirar. Hijo mío se me viene, ya no tarda en volver, sigue, sigue hacia adelante. Si eres bien hasta el morir, mi promesa es que estarás a mi lado y para siempre. Verás el mar de cristal, y andarás las calles de oro, y a los que me fueron bien, también los podrás mirar. Amén. 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 Música Nomás un camino haz Para llegar hasta el cielo El tercer camino es Jesús Música